este tema es bien interesante y es que a roche le dan la vista americana bueno se va el guau y no por la vuelta y no por la vuelta como un grito señor ahí está ahí está señor en estos momentos dice ahí que todos los eventos que roche tiene en la red quedarán suspendido de hoy en adelante por la preparación entiendo de esa gira que viene hacia los eeuu señores los esperados si ustedes saben que el guau es rd tiene mucho tiempo señores atrás de este es un artista que lo ha dado todo ya en imagínate se ha sido el titel artista número uno por mucho tiempo y era algo que roche ya necesitaba que era seguir su carrera al suelo americano y imagínate que ya el guau logró tenerse visado que tanto anhelaba nosotros hablamos durante mucho es difícil eso y con las situaciones que ha tenido el roche en su vida verdad tanto desde el punto de vista musical con el punto de vista legal y personal entonces ya pues el urbano era él esperaba esta vista y por esas restricciones no podría entrar ya a nueva york así que lo primero que sabemos es que porque obviamente la comunidad dominicana mayor numerosa la más grande está en nueva york pero obviamente el roche va para allá posiblemente para luna de espadas se dice que ya el foco lo va a confirmar para el prudencia pero lo más importante de señores también lo más importante que roche tiene mucha gente esperándole en eeuu mucha gente señores yo he visto aquí hay personas que vienen de eeuu aquí a vacacionar que en ocasiones han estado aquí roche y le toca salir por ejemplo españa oso que dicen diablo se fue el guayo que lo quería ver porque él no podía ya sea la oportunidad de verlo aquí sobre la cantidad de gente y allá fundió con roche y me entiende allá en manhattan en bro en washington hay la gente fundía con roche y loco por verlo sea todo hace un boom realmente mira hay mucha gente y es muy interesante esta situación con roche hay mucha gente que sin ser fanático de roche y si es el consumidor de la música urbana y le gustaría ver a verlo allá en todos unidos o incluso verlo a él allá en una presentación es lo que pasa más o menos con bullying porque bullying hay gente que no consume la música urbana pero le encanta bullying por la forma tipo que tú sabes en el caso de roche y parece que tiene cierto encanto si tiene cierto carisma con una parte de la población dominicana en el extranjero y por eso están locos por verlo allá aunque sea aunque sea para verlo y decir que lo que hubo ya se acabó pagué mi boleta ya no 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 se va a quedar un tipo que mantiene como dijimos y como dijimos al principio y como dijimos al principio o sea el esfuerzo y el trabajo que tuvo que hacer roche para conseguir esa visa y tú me vas a decir a mí que se va a viajar pila a eeuu ahora mucho a mucho concierto y mucha van entienden pues no tú sabes que tú sabes que está detrás de eso puede ser esto para que puede servirle esta noche para el resto y su carrera claro que sí eso es lo que le faltaba realmente pero si ya rossi ya que lo puede matar o no no podemos no esto era esto era algo que a roche y le faltaba realmente porque que ya ya él estaba ya él estaba ya él estaba en un abismo no tiene estaba bajando mucho ya porque que ya él dio todo aquí en república dominicana a nivel musical a nivel de imagen todo todo ya roche y le hacía falta esa visa para poder salir de aquí me entiendo y expandir su música y llegar la gente nueva porque ya aquí estamos aburridos y estar en el centro de lo que es vendría siendo de roja en la industria de la música urbana porque hablamos hablamos de nueva york pero posiblemente no se puede irse a miami puede ser los ángeles donde a todos los lados pero ya ya hoy es la brancía san francisco no aguanto otros paris de roche adiós de una patronal es ya lo mismo me entiende pero si ya necesita otro público nuevo que lo que lo consuma el lugar no entiende ya estábamos otra vez roche ya la gente estaba aburriendo de lo mismo del guau pleito ya la gente le estaba faltando el respeto ya la gente ni el respeto le estaba guardando a roche ya lo estamos cansados de este boom a la trompa entonces ya roche ahora se expande un público nuevo público deseoso de verlo es algo muy diferente pero el api no se cansa porque el api por lo menos a patronales roche no quiere hacer patronales más javier pobre que quiere estar barro de una vez que roche y los ocio eso será nuevo talento por imagínate tú va a venir roche y después que está en la para mira muchas veces en cuadra en esa foto por ahí en el ayuntamiento sí mira que aquí hay país de fotos que tienen que encuadrar a que ustedes a esa gente usted no lo vuelven a ver más que va a poner en san francisco en cuadra en esa foto en cuadra en esa foto que usted no vuelve a ver a vapor y aquí más nunca el audio carrion y esa roche en la patronal encuadra en esa foto del ayuntamiento de recuerdo para que ustedes la vean porque ya son artistas que tienen tienen un nivel tan grande que ya me entiendes me entiende como yo me entiende aquí a mí ahorita yo todo lo que van a tener un cuadrado a la foto mía porque no van de gente que entiende nada más le digo bueno ahí está mira tendrán que hacer cuando se haga un museo grandes personalidades que visitaron san francisco ahí va a estar vapor y cuando comenzó el radio carrion y roche en la plaza que tú eres creativo con eso a don miguel o también hay que encuadrarse que hay mucha gente que encuadrar lo que usted no lo vuelven a ver más la gente que está en el que para mí con citó gratis de don miguel o suerte en eso eso no va a pasar el casco no tener en cuadernos papel a papel a la patronal no no porque papel a papel está inventando para esperar el otro año puede ser que vuelve influencia y necesito de eso estamos hablando ya de gente no 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 grato pero viene cuando quieras pero viene cuando quieras no 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 además para esperar un invento de artista para esperar fácilmente el año que viene no no está ya pero lo que le deseamos si mucha suerte roche que tengo una exitosa vida y que como tú dices de nuevo porque se establece tras unidos y que nos sorprenda porque ya estamos cansados se dejó de la demente supuestamente ante esos sonidos su sonido no va a la demente pero yo creo que fue más por eso porque no le salió a ella no va a la demente y entonces pues se la llevó para españa entonces viene viene y lo deja porque fue ya que subió entonces a los cinco días le dan la visa roche y de la ya por la salera la salera la de mente entonces la salera tú de mente que dejaste a roche le di en la visa de mente de mente la salera tú